Se ha referido el coronel de la policía a los recientes hechos violentos registrados en el Magdalena Medio. El primer caso, el de Cairo Durán Ramírez, de 41 años de edad, quien fue ultimado por desconocidos en una vereda del corregimiento del centro. Dijo que podría estar ligado el suceso a una situación desencadenada por la quema de una retroexcavadora perteneciendo a una firma contratista en meses anteriores. El caso de Cairo Durán Ramírez, de 19 años de edad, quien fue hallado muerto en una quebrada en jurisdicción de Cimitarra, puntualizó. El caso de Cairo Durán Ramírez, de 19 años de edad, quien fue hallado muerto en una quebrada en jurisdicción de Cimitarra. El caso de Cairo Durán Ramírez, de 19 años de edad, quien fue huerto en una región de Cimitarra, puntualizó. El caso de Cairo Durán Ramírez, de 19 años de edad, quien fue hallado muerto en una de las características que era de los que se entera de las calles de Cimitarra, puntualizó. Los misteriosos casos pasan ahora a ser materia de investigación por parte de las autoridades competentes.